Y bueno, como asesora de proyectos de las aulas, doy la bienvenida a este especial evento. La SAO le da las gracias a la Universidad de Afid por facilitar esta sala y especialmente a Diego y a Laura de Colombia-Virmin por haber organizado todo este ciclo de charlas con la SAO y la Universidad de Afid. Hoy tengo el gusto de presentarles a Daniel Cadena, que es uno de los ornitólogos colombianos evolutivos más reconocidos. Es biólogo de la Universidad de Los Andes y luego estudió su doctorado en la Universidad de Missouri. Y ha participado como docente en diferentes cursos de pregrado, posgrado, como cursos de la ODS y otros cursos internacionales. Y ha ganado diferentes premios y reconocimientos por sus proyectos de investigación. También cuenta con diversos tipos de publicaciones científicas de alto impacto y de opinión, como lo es su blog de evolución y diversidad. Actualmente es profesor asociado a la Universidad de Los Andes en el Departamento de Ciencias Biológicas y director del posgrado. Adicionalmente dirige el Laboratorio de Biología Evolutiva de Vertebrados, del cual tuve la oportunidad de ser parte y aprendí muchísimo. Y su principal interés es la evolución, la ecología, la sistemática de vertebrados, con énfasis en aves neotropicales. Y hoy nos va a contar varias historias sobre la diversidad de aves en Colombia. Entonces los dejo con Daniel. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Bien? ¿Bien? ¿Atrás? Sí. Gracias Andrea por la presentación y muchas gracias a la SAO y a la Diego y ahora por conversar esto. Es un gusto estar aquí en Medellín y ver a muchos amigos, a muchos que no veía hace mucho tiempo, y contarles entonces un poquito sobre mi trabajo. Me hicieron entrar un poco en pánico ahorita porque tanto Walter como Carlos Esteban me dijeron, no, y ojalá lo haya hecho bien sencillito. Y no sé, básicamente lo que traté de hacer fue hacer una conferencia que creo que es general, que le puede interesar a mucha gente, que puede ser entendible, pero también un poquito de detalle, porque me imaginé que iba a haber bastantes estudiantes de biología que querían un poquito más. Pero si hay cosas en donde tal vez me pierdan los detalles, si no entienden, por favor, le dan la mano, pregunten y podamos, digamos, profundizar. Bien, entonces, ahí hay un título un poquito pretencioso y activado inicialmente por mi interés, simplemente como naturalista, como observador de aves, pajarero, es tratar de entender un poquito por qué la diversidad de aves en Colombia es tan alta, que es una pregunta que es evidente en un país tan rico como el nuestro, y especialmente yo estaba interesado en las aves de las regiones de montaña, y en usar las montañas como modelos para tratar de entender problemas en relación con el origen de esa biodiversidad. ¿De dónde salió toda esa enorme riqueza de aves de la que nosotros enorgullecemos tanto como colombianos? Y todos ustedes saben, por supuesto, entonces Colombia, ahí me indicaba, gracias. Colombia es el país más diverso en las del mundo, ¿sí? Estos mapas lo que están mostrando es la diversidad de aves a nivel global, donde los colores más rojitos lo que indican son sitios de mayor diversidad, los más azules, sitios de menor diversidad. Y en este mapa de la derecha, básicamente sintetiza lo que hay acá, lo que hace es resaltar los sitios que son especialmente ricos en algunos componentes de diversidad de aves. Entonces, desde el punto de vista del total de especies, de especies endémicas que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo, y de especies amenazadas, que son las que a la gente le llaman más la atención desde el punto de vista de concentración de la biodiversidad, es llamativo que en este artículo que fue publicado en la revista Nature en 2005, básicamente lo que dicen es que estos tres componentes de la biodiversidad rara vez coinciden. Es decir, un sitio que tiene muchas especies, no necesariamente tiene muchas especies endémicas, y no necesariamente tiene muchas especies amenazadas de extinción. Y una de las excepciones es Colombia. Colombia aparece en ese mapa como un punto caliente de diversidad, mídala como la mida, o sea, especies totales, especies amenazadas o especies endémicas. Y entonces, una pregunta que a mí me llama mucho la atención es, digamos, por qué. Y una de las cosas importantes es que no solo tenemos una altísima biodiversidad, sino como les voy a mostrar con algunos ejemplos, ni siquiera la conocemos, no sabemos la magnitud de la biodiversidad. Es altísima, pero aún está subestimada, y todavía hay muchas cosas que podemos encontrar, como nos trae el hallazgo del cucarachero paisa, que encontró Carlos Esteban Lara, que está por ahí, aquí muy cerca de México, que fue publicado recientemente. No sabemos cuántas especies ni siquiera tenemos, y nada más documentar la diversidad de avas en Colombia, pues es una tarea. Y, digamos, una cosa que a mí me empezó a pasar cuando yo me empecé a interesar en el tema de la biodiversidad de aves en conversaciones con mis tías y cosas así, es, ah, usted trabaja en pájaros, ¿no? Yo conozco el colibrí, la paloma, la lora, ¿verdad que el colibrí hace no sé qué cosa? ¿verdad que la lora hace tal otra? Y entonces a mí me llama mucho la atención que esta idea como de la diversidad de aves es supremamente abstracta para la gente que no trabaja propiamente en esto, y que como muchos de ustedes, no está dedicado al oficio de observar aves. Entonces nada más explicarle a una tía, por ejemplo, que cuando uno dice el colibrí, pues hay un colibrí, pero en realidad hay muchos. Y si uno se pone a mirar con cuidado, pues la diversidad en aves en grupos como colibrí, en sitios como Colombia es enorme. Bueno, y tratar de entender entonces de dónde sale esto, que no solamente son números, sino que son diversidad de comportamientos, de hábitats, de formas de vivir sus vidas. Es decir, Colombia es muy diverso, no solamente en términos del número, que es eso que se ve en ese mapa, sino de, digamos, muchos componentes de la diversidad, que son tal vez obvios para nosotros que nos dedicamos a estudiarla, pero en algunos contextos pueden no ser tan evidentes. Entonces ahí hay una colección de imágenes, nada más de colibríes. A mí me llama la atención de dónde salió todo esto. Esas fotos, por supuesto, ninguna es mía, soy un pésimo pictógrafo, no tengo cámaras, son todas de Murray Cooper, del libro que él publicó con Villegas y que Diego y otros hicimos capítulos para este libro. Pero entonces la pregunta básicamente es por qué. ¿Por qué Colombia resalta como un país de altísima biodiversidad? Pues en realidad hay muchas explicaciones para eso. Una es que Colombia es un país tropical y sabemos que en el trópico hay muchas más especies que en otras zonas y es un patrón del que la gente ha hablado hace mucho tiempo. Pero igual a mí me interesa, digamos, ahondar un poquito en esa pregunta. Cuando uno mira, digamos, los libros de grandes naturalistas que trataron de explicarnos la alta diversidad del trópico, uno encuentra explicaciones que tienen que ver, por ejemplo, con el grado de especialización ecológica de las aves que viven acá. Entonces, por ejemplo, aquí en las zonas tropicales tenemos aves que están especializadas en conseguir toda su comida persiguiendo hormigas, ejércitos de hormigas que lo que hacen es que espantan insectos y las aves persiguen esos ejércitos de hormigas y absolutamente todo lo que ellas comen se deriva de ahí. Uno no encuentra esos extremos de especialización en otras latitudes, en Estados Unidos, Canadá, en países nórdicos, usted jamás va a encontrar organismos tan especializados como esos tropicales. Y esa especialización puede ser entonces en recursos, como seguir perseguir esas hormigas, pero también puede ser en ambientes muy raros, muy únicos que tenemos acá. Este es un sitio donde yo tuve la oportunidad de estar en 2005 y 2004 en la Amazonía del Perú, cerca de Iquitos. Y esto es en la mitad del Amazonas, en un bosque que no ha sido perturbado, sino que esa es la condición natural de ese bosque. Eso se llama la Reserva del Paguaro Unichana, muy cerca de la ciudad de Iquitos. La foto de los colores no están muy bien, pero fíjense, el piso en esa selva únida tropical no es un piso típico de color naranja, arcilloso, como el que uno conoce, sino es esencialmente arena. Si uno lo mira con cuidado esa arena, parece prácticamente vidrio molido, ahí no hay absolutamente nada de nutrientes. Son suelos relativamente a... pues relativamente no, muy pobres en nutrientes, la vegetación que crece sobre ellos, entonces son unos arbusticos relativamente pequeños y hay una cantidad de aves que únicamente viven en ese ambiente, que uno no las encuentra en bosques de arcilla en la Amazonía, sino únicamente están asociados con ese tipo de vegetación. Ahora se me olvida el número, pero hay un investigador español que de hecho era cura cuando llegó a Perú, se enamoró de una peruana y se quedó ahí con la peruana y con los pájaros riquitos, que se llama José Álvarez, que ha descubierto, creo que son seis especies, de aves nuevas para la ciencia en los alrededores de Iquitos, que únicamente están en los bosques de arena blanca. Nosotros estuvimos ahí con Pepe Álvarez, pajareando, y entonces típicamente íbamos a buscar a estos especialistas de la arena blanca. Y no son difíciles de ver, solo que nadie, digamos, había estudiado en detalle ese sistema, y él nos mostró, digamos, el grado de especialización en el que pueden llegar esos pájaros haciendo playbacks de los cantos. Entonces, la forma de verlos, hay un cuca, que es un piránino, perdón, chiquito, que ese sí es más difícil de ver, pero con playbacks del canto, él se acerca y se deja ver más o menos fácil. Poniendo reproducciones de la grabación en ese ambiente, el animal bascante se nos venía encima de la grabadora su plan de vocal defendiendo su territorio. Y lo interesante de este sistema es que usted cruza de la arena blanca literalmente a la arcilla dando un paso. O sea, son parchecitos discretos de arena blanca y usted puede dar, o tal vez exagero con un paso, a una escala de 10 metros, digamos, ya usted puede pasar de bosques de arena blanca a bosques de arcilla donde hay un docel alto y demás. Si uno se corría con la grabadora al bosque de arcilla y ponía la reproducción del canto ahí, el pájaro no venía. O sea, se podía parar en el último palito de la arena blanca y no era capaz de meterse en la arcilla. O sea, totalmente especializados en ese árbol. Entonces, hay explicaciones para la alta biodiversidad del trópico que van por ahí. Entonces, recursos únicos, especialización y eso no sucede en otras partes. Sin embargo, a mí me parece tal vez más interesante o en lo que me enfocado no necesariamente porque sea más interesante son las explicaciones evolutivas de la diversidad. Entonces, estas cosas como la especialización de hábitat o la especialización en recursos específicos le explicarían a uno usted cómo puede tener muchas especies viviendo en el mismo sitio pero no le explica de dónde salieron esas especies para empezar. De dónde salieron, pues tenemos que pensar en las ideas de este señor que plasmó en su cuadernito poco después de haber vuelto del viaje del Vigo donde tuvo esta gran idea de que las especies están relacionadas unas con otras y que comparten ancestros comunes y que puede haber digamos una relación en donde usted una situación donde uno podría entender las relaciones entre las especies saber qué tan emparentadas están etc. Hemos avanzado mucho desde Darwin esa imagen que está en su cuaderno de notas de 1838 ya es digamos una realidad hay una carta famosa que Darwin le escribió a Huxley donde él decía que él soñaba que en algún momento hubiera un árbol de la vida real que hubiéramos podido reconstruir pero que él nunca iba a vivir para verlo por supuesto no vivió para verlo pero con el desarrollo de las técnicas de biología molecular en particular ya tenemos una muy buena idea de cómo están relacionados los organismos unos con otros y esto es simplemente un diagrama que representa las relaciones entre diferentes grupos de hongos animales acá plantas acá protistas por acá y lo que les quiero mostrar entonces es cómo uno si de alguna manera se aproxima a entender la historia de la vida y a construir de la herramientas como este puede entender cosas que son pertinentes para entender la alta diversidad en Colombia entonces lo que uno quisiera si uno quiere entender la historia de la biodiversidad es cómo mirar hacia atrás ¿sí? no sé si las bolas de cristal sirven para mirar hacia atrás pero no entonces de pronto Darwin no quería algo así pero lo que él hubiera querido era una máquina del tiempo como la de volver al futuro o algo así entonces uno pudiera reconstruir qué pasó en el pasado cuáles fueron los eventos históricos que convirtieron esa alta diversidad en países tropicales como Colombia y una herramienta que Darwin no tuvo que yo creo que lo hubiera buscado tener son las herramientas de la genética y la biodiversidad molecular donde lo que podemos hacer es acceder al genoma de los organismos entonces ir al ADN leer ese código genético que está en ese alfabeto de adeninas, teninas, psicocinas, guaninas y con base en eso tratar de hacer inferencias acerca de la historia de las especies si conocemos de alguna forma qué tan diferente es el ADN de diferentes especies o diferentes poblaciones pues podemos inferir cosas como qué tan relacionadas están hace cuánto compartieron un ancestro qué tanto se han entrecruzado entre ellas a través del tiempo y ese es el tipo de cosas que nosotros trabajamos y que les voy a mostrar entonces básicamente lo que voy a proponer es una hipótesis de trabajo como un hilo conductor para la charla y es que Colombia es un sitio muy rico en diversidad de especies no sólo por las explicaciones ecológicas que ya vimos sino porque podríamos pensar en que históricamente Colombia por alguna razón su posición geográfica su topografía ha sido digamos una máquina de producción de especies algo pasa aquí en donde los ligajes llegan y a través del tiempo se ramifican así como se lo imaginaba Darwin de una forma muy rápida y si hay entonces digamos ese fenómeno de una máquina de producción de especies pues a través del tiempo se van a acumular muchas que es lo que podemos ver ¿por qué pienso que Colombia podría ser una máquina para producción de especies? básicamente por dos razones si uno piensa en la topografía de Colombia entonces fíjense las tres cordilleras con esos valles que tienen clima muy diferente entonces las cordilleras separan el Chocó por un lado el Valle del Magdaleno el Valle del Cauca el Magdalena los Llanos la Amazonía nada más eso el hecho de que tenemos una topografía marcada que separa diferentes áreas es un factor que puede promover el origen de especies nuevas entonces a uno le enseñan en cursos de biología básica que la forma más fácil en que se forman especies nuevas es si uno tiene poblaciones que están en lugares diferentes y entonces no intercambian genes a través del tiempo las poblaciones se diferencian y así es como se crea diversidad pero otro punto que es el punto en donde tal vez Darwin empatizó más es las oportunidades para que haya evolución por el mecanismo de selección natural en un país como el nuestro un país que tiene muchos ambientes que es muy variable pues es más probable que las especies se puedan adaptar a vivir en sitios muy distintos y si usted le da suficiente tiempo a eso pues puede producir diversidad en mucho más que en otros lugares entonces hay aparentemente muchas oportunidades para que las poblaciones se aíslen y a la vez muchas oportunidades para que se adapten a condiciones diferentes y eso podría explicar nuestra alta diversidad entonces les voy a contar varios ejemplos de trabajos que hemos estado haciendo desde que yo empecé a trabajar en la Universidad de Los Andres hace ya como 6 años y hay como 2 generaciones de estudiantes Andres está por aquí esta es una generación más reciente entonces todo lo que les voy a mostrar hoy en realidad lo ha hecho otra gente yo soy el que paga las cuentas regaña a la gente ese tipo de cosas pero no lo que quiero decir es que en realidad ha escogido como un trabajo equipo en el que tengan la fortuna de tener muchos buenos estudiantes de pregrado y posgrado que han ya hemos hecho trabajos que son los que les voy a mostrar entonces ¿qué es lo que hacemos? pues por un lado vamos al campo yo cada vez menos o mucho menos de lo que quisiera este es el ejemplo de algunos de los sitios que visitó una estudiante de pregrado Natalia Gutiérrez en Guida en la Sierra Nueva de Santa Marta en Pericada en Puracén en el Cauca y básicamente lo que hacemos es ir a estudiar las aves en el campo obtener en algunos casos especímenes para estudiarlos en el museo en otros casos simplemente muestras de sangre que podemos analizar en otros casos simplemente grabaciones de sus cantos que las podemos estudiar en detalle en el laboratorio y hay otro miembro histórico de las aves donde les cuervo en una de esas expediciones en las que participó Natalia entonces vamos al campo traemos material al laboratorio y ahí básicamente lo que hacemos ya se vuelve en realidad un poquito tedioso y es básicamente de una muestra que contiene un tejido o una muestrica de sangre de un ave hacer una serie de procesos que nos permiten después de bastante trabajo tener una lectura de algo del material genético que hay ahí y con base en eso hacer algunas inferencias por ejemplo ¿qué hacemos? hacemos cosas como tomar muchas especies que tienen distribuciones muy parecidas que se encuentran más o menos en los mismos sitios y esta es una muestra de algunas de las especies que hemos trabajado en estos años y lo que hacemos es ir a muchos sitios y en todos los sitios tratar de conseguir muestras de las mismas especies y luego secuenciamos los mismos genes para todas las especies y tratamos de reconstruir árboles genealógicos para cada una de ellas y luego mirar todos esos árboles juntos y ver si encontramos patrones que son comunes ¿a qué me refiero? encontramos consistentemente que las poblaciones de la cordillera oriental de todos esos pájaros son genéticamente diferentes de las poblaciones de la cordillera central y occidental eso nos diría cosas como el valle de Magdalena seguramente históricamente ha tenido un efecto muy fuerte que las aves no se pueden estar moviendo entre diferentes zonas entonces lo que hacemos es como buscar patrones comunes y eso es lo que se conoce vamos a ver un poquito de jerga de biología como filografía comparada entonces ¿qué podemos hacer con eso? un ejemplo es el trabajo que hizo Natalia Gutiérrez que les contaba ahorita con este pajarito que seguro muchos de ustedes conocen Basileuterus tristreatus que es un pájaro común en bosques de montaña bosques de niebla desde Centroamérica hasta el sur de Perú entrando un poquito en Bolivia y lo que hacemos es entonces en cada uno de esos sitios están mostrados en el mapa conseguimos individuos de ahí les tomamos una muestra de material genético secuenciamos el ADN de esos individuos y con base en eso construimos un árbol genealógico que básicamente nos dice dos cosas ¿qué tan diferentes son diferentes poblaciones? y por otro lado nos dice ¿qué tan cercanamente están emparentadas en Perú cuál es el pariente más cercano del Basileuterus que vive en Perijá? ¿es el de la Sierra Nevada de Santa Marta o es el de la Cordilla Oriental o cosas del estilo? lo que quiero mostrarles con esto es relativamente simple piensen que ahí hay colores en ese arbolito piensen que esos colores están agrupados los azules están con los azules los rojos están con los rojos y si ven acá las leyendas cada uno de esos grupitos corresponde a un sitio particular en el mapa de Centro de Suramérica entonces lo que podemos ver en este caso es que dentro de esa especie que se llama Basileuterus Testiatros lo que Natalia encontró es que hay por lo menos ocho grupos que son genéticamente diferentes que cada uno vive en un lugar geográficamente diferente que está separado por barreras como pueden ser los valles interalinos pero también por ejemplo valles secos como aquí en el norte del Perú y aparte no solamente están diferenciados sino que están muy diferenciados y el ADN cambia a través del tiempo de una forma más o menos constante entonces si uno sabe qué tan diferente es el ADN puede hacer diferencias acerca de hace cuánto esas poblaciones existen separadamente la respuesta aquí es que esas poblaciones son del orden de dos o tres millones de años o sea dentro de una especie Basileuterus Testiatros hay ocho grupos cada uno que vive en un lugar diferente que lleva millones de años evolucionando independientemente y típicamente lo que uno encuentra es que los grupos están separados por esas barreras como los valles o en algunos casos los páramos en donde son las poblaciones de cada lado de una cordillera las que están diferenciadas entonces esto digamos apoya esa idea que yo estaba diciendo al principio parece que algo pasa en esta parte de Sudamérica de manera que las poblaciones se diferencian en el tiempo si pudiéramos volver dentro de dos millones de años de pronto ya no tenemos una sola especie de Basileuterus Testiatros sino que tenemos ocho cada una en uno de esos sitios y lo que estamos viendo es digamos el proceso por el cual se están diferenciando ¿bien? la segunda idea que planteé es que Colombia tiene una diversidad de ambientes y las especies entonces se pueden adaptar a diferentes ambientes y una forma en que los biólogos han propuesto que se pueden originar especies nuevas es si usted tiene una especie que vive en tiene una distribución amplia y el ambiente es diferente en diferentes partes de la distribución entonces por ejemplo una especie que vive desde la zona templada del hemisferio norte sitios fríos con estaciones y demás y que llega hasta el trópico pues el ambiente en el que vive en la zona templada es muy diferente al ambiente en el que vive en el trópico y si las especies entonces se están adaptando a cosas diferentes en cada uno de esos ambientes y usted le da suficiente tiempo puede ser que por adaptarse a ambientes distintos se hagan tan distintas que al final ya no se reconocen como de la misma especie no se pueden cruzar y usted tiene entonces dos especies diferentes ¿ok? a mi me ha interesado mucho ese tema porque es digamos la demostración última de las ideas de ese héroe que es Darwin de que si la selección natural está operando de manera diferente en diferentes partes de la distribución de una especie a pesar de que no haya esas barreras como las que yo he hablado ahorita o haya el mandaleno o lo que sea pueden originarse especies nuevas y para mostrarles entonces el tipo de cosas que podemos hacer les voy a contar sobre los trabajos que hemos estado haciendo con este pajarito que también seguro conocen enicorrina leucófis que está ampliamente distribuido en regiones de montaña desde México hasta Bolivia pero quiero que nos enfoquemos en una parte de su distribución geográfica que es la Sierra Nevada de Santa Marta la Sierra Nevada de Santa Marta pasa una cosa muy extraña con este pajarito y es que las aves los enicorrina leucófis de tierras bajas y elevaciones medias son diferentes en términos del plumaje un poquito pero especialmente el tamaño de los que viven en elevaciones más altas y eso es algo que no descubrimos nosotros eso está publicado desde el año 1903 donde alguien dijo y hay diferencias entre los enicorrinas de elevaciones altas y bajas de Santa Marta y si uno va a la sierra para los que conocen a pajarito estamos en la cuchilla de San Lorenzo arriba de Minca estas dos fotos indican la variación que hay en el ambiente desde la parte baja de la sierra hasta que usted llega arriba las fotos son tomadas aproximadamente desde el mismo sitio o sea es un sitio verdaderamente espectacular en donde aquí estamos más o menos a dos mil metros mirando hacia abajo en la montaña no sé si alcanzan a ver aquí está el mar aquí está el pueblo de Ciénaga Magdalena y esta es la carretera de Ciénaga Barranquilla en las noches despejadas uno ve Santa Marta Ciénaga Barranquilla en medio de los árboles en fin en la parte baja de la sierra ¿qué hay? pues hay ambientes esencialmente cálidos y secos y a medida que uno va subiendo por el gradiente de elevación el bosque se va haciendo un poquito más frío progresivamente pero especialmente más humo tanto que si uno ya llega a elevaciones medias de 1200 para arriba o algo por el estilo ya se empieza a encontrar bosques que parecen más bien bosques de niebla y si uno en el mismo sitio se voltea y mira en la otra dirección esto es lo que ven entonces es un bosque montano típico con palmas de cera un cinturón de nubes que entran y salen todas las tardes y si uno mira más arriba ahí tienes fuerte en un día que no esté tan nublado aquí están los picos dejados de la sierra entonces lo que se nos ocurrió es oiga será que esos enicorrinas de Santa Marta son un caso de estos en donde se formaron dos especies diferentes en un gradiente ambiental las condiciones aquí son muy diferentes a las condiciones acá y además la sierra por estar aislada ahí no van a estar llegando enicorrinas todos los días desde otras cordilleras porque se nos ocurría es oiga de pronto encorrina llegó una sola vez y luego se adaptó por selección natural al gradiente al punto de que ahora hay dos cosas diferentes en los extremos pero ni siquiera sabíamos qué tan diferentes eran había esas descripciones de Bands en 1903 y luego el libro de Todd Carriker de 1922 y básicamente nada más entonces de hecho lo que hicimos fue ir a mirar la situación a ver cómo era y la primera vez que estuvimos allá aquí con Andrea Morales y vimos que había cosas interesantes que estaban pasando y entonces hicimos aquí dos tesis de maestría una de una estudiante de los Andes Dina María Taro y una estudiante de la Universidad de Amsterdam en ese momento Paula Caicedo y básicamente miramos cuatro cosas lo primero que nos preguntamos es si había variación a lo largo del gradiente de elevación desde las tierras bajas hasta las tierras altas en la apariencia de esos pájaros entonces en términos de qué tan grandes eran entonces medimos las patas los picos el peso las alas de esas aves y además hicimos grabaciones y tomamos varias medidas de cómo variaban los cantos en el gradiente de elevación entonces ahí era mirar si de verdad había una variación con la elevación o simplemente esa literatura histórica estaba equivocada y lo otro que hicimos fue mirar la variación genética y mirar entonces si existía esa variación en la apariencia de los pájaros y cómo cantaban si eso estaba acompañado de diferenciación a nivel del fenómeno entonces lo que encontramos es que efectivamente los pájaros sí son diferentes aquí está mostrada la elevación y aquí hay una medida básicamente del tamaño de los pájaros en general y del tamaño del pico fíjense que se ve muy claro que las aves de tierras más altas alrededor de más o menos 2200 metros para arriba son considerablemente más pequeñas que las de tierras bajas lo siguiente que miramos fue la variación en los cantos entonces grabamos con grabadoras pasamos los cantos a un programa de computador y ahí les medimos varias cosas por ejemplo qué tan rápido cantan los pájaros a qué frecuencias cantan qué tan amplio es el ancho de banda en el cual ellos se comunican y lo que encontramos fue que las vocalizaciones también variaban continuamente a lo largo del gradiente este eje en esta gráfica tiene varias medidas pero básicamente se relaciona bien con la frecuencia entonces lo que encontramos es los cantos se hacen más agudos a medida que nos subimos más en elevación entonces los enicorrinos son más pequeños y cantan más agudo en ambientes de elevación más altos lo que hicimos después fue mirar entonces la variación genética y aquí no me voy a detener mucho en los detalles pero les explico en qué consiste voy a mostrar cuatro gráficas iguales simplemente para que vean cómo se interpreta aquí está la elevación entonces desde tierras bajas hasta tierras altas aquí muestramos más de 100 individuos en total en todo el gradiente cada punto es un paja y aquí lo que hay en este eje es una medida de qué tan probable es a través de un método estadístico que no me importan los detalles que corresponda a una población o a otra entonces suponiendo que hay dos cosas si yo como un individuo y digo qué tan probable es que pertenezca a la una o la otra lo que esto muestra es fíjense con varios con datos genéticos de unos marcadores que se llaman microsatélites que están por todo el genoma estos son los marcadores que por ejemplo usan para establecer pruebas de paternidad en seres humanos son supremamente variables lo que encontramos es que en las tierras bajas todos los individuos tienen alta probabilidad de pertenecer a una población y hay un punto en donde empiezan y todos tienden a pertenecer a la otra ese punto es exactamente 2270 metros y de hecho si uno va a 2270 metros está aquí uno encuentra individuos tanto de un grupito como del otro grupito y eso lo encontramos con esos marcadores microsatélites lo encontramos con genes del ADN nuclear que están en el núcleo de las células es exactamente igual al patrón en el mismo punto hay dos grupos genéticos diferentes encontramos lo mismo con ADN mitocondrial que es ADN que está en otra parte de la célula que es la mitocondria que solo se ve a través de la madre o sea esto no tiene contribución de los padres también encontramos que son genéticos diferentes y que el cambio del uno al otro es exactamente en el mismo punto y con base en la morfología entonces que tan grande es el pico el tarso las alas la cola encontramos exactamente lo mismo este es uno de los puntos donde de pronto había demasiado detalle para los no biólogos pero ¿qué es lo importante de esto? encontramos que a lo largo del planeta hay dos cosas diferentes y no solo son dos cosas diferentes sino que hay un punto 2270 metros en donde están los dos y como están los dos y son genéticamente diferentes lo que eso nos dice es que ellos no se cruzan entre sí o sea en Santa Marta existen dos especies de lo que supuestamente conocíamos como anicordina leucólogos ¿si? bien entonces ahí tenemos evidencia que tenemos dos especies diferentes lo segundo es ¿será que la forma en que esas especies se formaron tiene que ver con cómo cantan? entonces en los pájaros el canto es muy importante como una forma de seleccionar pareja y lo que nosotros estamos viendo es que el canto varía con la elevación y aquí estoy viendo que son unas palabras raras lo que quiere decir esa pregunta es lo que les voy a mostrar es hicimos experimentos para ver si los pájaros están como hablando idiomas diferentes si esos cantos implican que por ejemplo a una hembra de tierras bajas yo le pongo un canto de tierras altas y ella no está interesada en aparearse con ese macho podríamos sugerir que la forma en que se formaron especies diferentes fue a través del cambio de un canto ¿si? entonces lo que hicimos fue literalmente ir a Santa Marta y preguntarles a las hembras y a machos también qué tipos de cantos le gustaban entonces fuimos a sitios de elevación baja y a sitios de elevación alta hicimos unos experimentos así entonces a pájaros de tierras bajas les poníamos playbacks grabaciones de su propio canto y les poníamos grabaciones de cantos de abajo de arriba ¿si? y aquí hacíamos lo mismo en las tierras altas les poníamos su propio canto y cantos de las poblaciones de abajo y el experimento estaba hecho de forma que había un parlante que es el que está emitiendo el sonido y Paula Caicedo para que hizo los experimentos ella estaba escondida detrás del parlante y estaba viendo a los individuos que estaban en ese territorio entonces ella podía medir cosas como qué tan rápido se acercaba el pájaro al parlante qué tan duro cantaba cuánto se demoraba en cantar cuánto tiempo se quedaba cantando frente al parlante y eso nos indicaba digamos qué tan interesado estaba en ese canto que le estábamos poniendo ¿si? entonces ¿qué encontramos? encontramos que esta este de acá lo que muestra es la respuesta entonces a ese estímulo ¿si? un valor alto quiere decir que el pájaro si es una hembra se puso muy feliz muy interesada en aparearse con el individuo que está emitiendo ese sonido pero luego se dio cuenta que era un parlatico o si es un macho se está poniendo bravísimo que lo que quiere decir es aquí hay un intruso de mi especie que me quiere quitar el territorio yo voy a pelear con él y lo que encontramos fue en las tierras bajas la respuesta es mucho más fuerte al canto de tierras bajas y en las tierras altas la respuesta es mucho más fuerte al canto de las tierras altas de hecho las tierras altas casi nunca contestan al canto de las tierras bajas es como que hablaran otro idioma entonces eso nos sugirió oiga el canto tiene que ver con el origen de esas dos especies pero donde está el cuento de selección natural pues la idea que se nos ocurrió es de pronto los cantos están cambiando porque en diferentes ambientes puede ser ventajoso tener cantos diferentes y de donde sale esa idea hay una idea de los bioacústicos de hace mucho tiempo que se conoce como la hipótesis de adaptación acústica y es que los sonidos de los animales están adaptados para viajar adecuadamente en el ambiente donde ellos viven y eso tiene digamos paralelos con cosas que suceden en seres humanos si uno va no sé a una discoteca donde hay un parlante está sonando reggaetón durísimo y usted está tratando de conversar con otra persona esa persona no le va a oír porque el reggaetón está metiendo sonidos en la misma frecuencia que usted habla entonces hay interferencia al sonido lo que se nos ocurrió entonces es será que está viendo interferencia en el sonido de manera distinta en ese gradiente y eso explicaría las diferencias en los cantos entonces lo que hicimos o esto sí debo decir lo hizo Paula Sola fue irse a diferentes elevaciones entonces esto es 1200 metros 1550 1850 2450 y poner un micrófono y grabar el ruido del ambiente entonces qué tipo de ambiente que son de ruidos están sonando en el ambiente todo el tiempo hay reggaetón todo el tiempo o es totalmente silencioso lo que ella encontró fue muy llamativo y es entonces estos son sonogramas donde aquí está el tiempo y aquí hay frecuencia y donde ven cosas negras como esto quiere decir que había un sonido lo que encontró Paula es que los ambientes de las tierras bajas son superante ruidosos y son especialmente ruidosos en este espectro de frecuencias esto yo nunca me he dado cuenta hasta que vi esos datos y luego me di cuenta y es insoportable hay un grillo que en elevaciones bajas en Santa Marta canta todo el día y está ahí todo el tiempo pero usted pasa de más o menos arriba lleva 2.300 metros y el ambiente es plácido y silencioso el grillo ya no está y no suena absolutamente mal entonces lo que se nos ocurrió fue ¿será que los pájaros están cambiando el canto para no interpelir con el grillo? ¿será que este es el reggaetón que nos deja comunicar? y encontramos algo más o menos así fíjense este es el canto este es el canto de las aves en las tierras bajas y fíjense que tienen cantos de relativamente baja frecuencia que están por debajo de la frecuencia del grillo que les está interfiriendo ¿sí? aquí todavía está el grillo por debajo aquí tienen problemas están cantando exactamente en la misma frecuencia de frases en la misma frecuencia del grillo y cuando llegamos a las tierras altas mide lo que pasa el grillo ya no está y los pájaros están cantando en un espectro de frecuencia súper amplia vamos a ver si funciona el sonido les voy a mostrar como canta primero una de tierras altas va a sonar y luego una de tierras bajas es un canto complicado que tiene un montón de ancho de banda queriendo decir que ocupa un montón de frecuencias diferentes mucho más complejo miren como cantan en las partes más bajas un sonido más grave como más simple como que repiten lo mismo varias veces entonces puede ser que los cantos cambiaron por selección natural para no interferir con el grillo este en las tierras bajas arriba donde no está el grillo ellos pueden hacer básicamente lo que quieren y por eso entonces ahora no se reconocen como miembros de la misma especie y no se pueden aparear porque el canto es lo que las entras usan para escoger su pareja de tierras el último pedacito que nos faltaba en esa historia para demostrar entonces que estos padres habían llegado a Santa Marta y se habían adaptado al gradiente que habían producido dos especies era demostrar que los dos los que viven en Santa Marta son descendientes del mismo ancestro que lo que quiere decir es si podemos demostrar que ellos llegaron a Santa Marta una sola vez y a partir de eso se formaron dos especies tenemos lo que tal vez Dago y se soñó si Darwin no lo encontró de pronto es porque era difícil entonces lo que hicimos fue tomar muestras de toda la distribución de licorrina desde México hasta Bolivia secuenciar algunos genes y con base en eso construir un árbol genealógico y la pregunta que queríamos hacer era si los dos de Santa Marta son genéticamente muy parecidos descendientes del mismo ancestro eso apoya nuestra idea y si más bien aparecen en partes diferentes de ese árbol lo que sugiere es que la sierra fue colonizada más de una vez y toda la historia se derruba entonces lo que encontramos es que hay dos grupos genéticos estos ya más o menos se los había mostrado de otra forma antes uno que está en las tierras altas y otro que está en las tierras bajas pero está en una parte distinta de verdad aquí abajo de hecho el de las tierras bajas está más emparentado con poblaciones de Venezuela y de Perijar que con el de las tierras altas entonces creo que no teníamos razón esos padres llegaron dos veces a Santa Marta los cantos cuadran de alguna forma con el ambiente son especies distintas pero no podemos decir que esas dos especies se originaron ahí a partir de un único ancestro que sería el perencio ¿si? eso no quiere decir que esos valores este artículo va a salir publicado este mes si alguien le llama la atención se lo puedo mandar entonces nos toca rechazar esa hipótesis en términos muy generosos bien el segundo ejemplo sobre el que les voy a contar es ya conectando más con la idea de cómo es que surgen esos patrones de diversidad cómo es que Colombia tiene esa altísima diversidad y a mí me gustan los padres bonitos y llamativos pero también me gustan estos medioferos porque son desafiantes y son interesantes de hecho este es uno que nosotros describimos en el 2005 Andrés Cuejo fue el primer autor de este artículo a Cicalopos estilés y nombrado a nombre de Perry Stiles que está de hecho aquí muy cerca de Medellín y en otros sitios en la cordillera urbana central son como feos pero son muy interesantes créanme ahí hay ocho especies diferentes de Tapapurus que viven todas en la misma montaña en Ecuador ¿si? entonces este grupo es un problema si uno piensa por ejemplo en la gente que trabajaba en los museos de historia natural no sé en Londres que a principios en el siglo XIX les empiezan a llegar a pájaros de Sudamérica todos son iguales en los cajones entonces está todo guardado como Citalopos marillánicos era como les decía si uno mira el libro de Hilti Brown de la edición de la primera que en realidad la clasificación no ha cambiado para Colombia se reconocen algo así como nueve especies de Citalopos en total en ese momento se conocían solamente como doce especies ya vamos en que se reconocen por lo menos cuarenta y dos especies diferentes de este género que no es sorpresa son todos iguales en el plumaje pero lo que ahora sabemos es que cada uno de esos canta de maneras muy distintas o sea ahí sonogramas del canto de cada uno de esos ocho que son supremamente diferentes y aparte lo que yo estaba haciendo hace años es construir un árbol genealógico de todos esos pajaritos y lo que no tienen de variación en términos del plumaje y su apariencia en general lo tienen en variación genética hay muchísima variabilidad entonces lo que hacemos es cada vez que conseguimos un Citalopos meterlo en una máquina y se concierra por eso es que ese proyecto no se acaba nunca y siempre aparecen cosas raras uy este individuo es genéticamente diferente entonces lo que hacemos es que tienen que volver al campo ir a ver como canta en que ambiente vive y demás y así es como hemos descubierto algunas especies nuevas una cosa que podemos hacer con estos pájaros es construir un árbol como este en donde no solo sabemos las relaciones de los individuos con base en el ADN sino que le podemos poner unas fechas relativas y saber si a alguien le interesa podemos hablar de esto al final no quiero aburrir algunos con los detalles podemos saber con base en que tan diferente es el ADN podemos saber hace cuanto existieron y hace cuanto aparecieron entonces podemos básicamente sabemos o tenemos una buena idea de que Citalopos apareció hace más o menos 8 millones de años o 9 tal vez había algo de error tal vez 5 o sea sería un grupo relativo reciente y que hay unas especies que si se han originado hace relativo poco en los últimos 300 mil o 400 mil años ¿qué podemos hacer con árboles como este? pues podemos construir una gráfica como esta que aquí es donde tal vez este es el viaje que el tiempo queda como se imaginaba entonces si tenemos el árbol que está acá y la longitud de las ramas de ese árbol indica de alguna forma el tiempo y este es el presente yo me puedo ir contando en diferentes momentos en el pasado cuántas especies existirían de estos padres y puedo construir una gráfica como esta desde el ancestro más reciente que digamos existió hace 7 u 8 millones de años cómo se acumularon especies a través del tiempo súper antepoderoso lo que uno puede hacer con el ADN ¿qué puedo hacer con eso? puedo calcular unos números que seguro van a sonar raros pero ya les digo esto que quiere decir por ejemplo ¿con qué frecuencia se forma una especie nueva? entonces más o menos pareciera que en promedio una especie forma 2 o sea una especie se multiplica en 2 en promedio cada 2 millones de AMBRA y esa es una tasa que uno puede calcular con base en eso puede calcular una cosa que se llama la tasa de diversificación que es a la escala de todo el grupo a través del tiempo qué tan frecuentemente están apareciendo especies más ¿eso es para aves o más o menos para todo tipo de especies? ¿para mamíferos? se puede usar con cualquier cosa desde que uno tenga datos genéticos se puede hacer algo ¿pero más o menos de 2 millones de años en general? no, no de hecho les voy a mostrar para poner un poquito de contexto si uno mira entonces la tasa la cual esto es esencialmente una medida de velocidad ¿qué tan rápido están apareciendo especies en esos páginos? entonces están apareciendo más o menos .5 especies por cada millón de años o sea una especie cada 2 millones de años como raro ese número ¿qué quiere decir eso? pues tal vez la mejor forma de mirarlos en contexto con otros casos estas plantas que viven en Hawái y estos peces que viven en lavos en África son los ejemplos que aparecen en los libros de evolución en donde dice vea estos son los ejemplos excepcionales de producción rápida de especies los números son casi iguales a los de los famosos tapaturos de acá y eso que aquí seguramente es una cantidad de especies que ni siquiera conocemos o sea seguramente hay más y ese número podría ser mucho más alto entonces la radiación de estas plantas que se llaman las silvers o los peces cíclidos en África son espectaculares porque han producido especies que son muy diferentes muy bonitas y demás pues estos trata de reconocer que no son muy bonitos pero han producido especies muy rápido tan rápido como estos ejemplos de libros de texto famosos que tiene que ver por fin eso entonces con el origen de la diversidad de Colombia pues lo que hemos hecho es construir mapas como estos entonces para toda la familia de los rinocriptidos que incluyen no solo tapacuros del género y tal opus sino varios otros géneros que pertenecen a esa familia y esta es una figura que tiene bastante información pero les voy a decir tal vez lo más simple fíjense que hay dos colores hay colores azules que están mostrados por acá por ejemplo y hay colores verdes ¿ok? colores azules quiere decir sitios en donde lo que hay son especies predominantemente viejas que el ADN nos dice existen hace mucho tiempo donde está en verde quiere decir que son especies predominantemente jóvenes que el ADN nos dice que son recientes ¿ok? y lo segundo es que fíjense que hay tonos de los colores por ejemplo esto es azul oscuro y esto es un azul más brillante el tono lo que indica es la diversidad cuando es opaco quiere decir que la diversidad es bajita cuando es brillante la diversidad es alta ¿qué quiere decir eso? tal vez empecemos por acá que es lo más fácil la Amazonía está colorada de azul o sea los tapacuros que vienen en la Amazonas son antiguos y aparte es azul opaco o sea hay poquitos por aquí en Chile hay grupos viejos pero el azul es brillante o sea hay muchos de esos grupos viejos ¿dónde está el grueso de la diversidad de los tapacuros? en Colombia y Ecuador y si uno va a mirar ahí prácticamente no hay puntos azules hay muy poquitos principalmente son puntos verdes y principalmente son verdes brillantes ¿qué es lo que quiere decir eso? en términos del mensaje original algo pasa en Colombia porque estas especies llegaron aquí hace poco fíjense que llevan mucho más tiempo por aquí en el sur de Sudamérica en la Amazonía pero ahí como que no han producido diversidad aquí llegaron más bien poquito esto está coloreado hace poquito está coloreado de verde pero además es verde chillón llegaron hace poco y produjeron un montón de especies muy rápido algo pasa aquí en Colombia que seguramente para pájaros como estos seguro todos conocen los tapacuros que prácticamente no vuelan el tema de vivir en un paisaje tan quebrado como el colombiano dispersarse de un sitio a otro es prácticamente imposible y así es entonces que estaríamos teniendo una alta diversidad de ese grupo bien ¿cómo vamos de tiempo? bien ¿sí? sigamos que a un día tal vez ando más rápido porque esto ya es lo último pero no tanto lo he hecho por más carrera bueno quiero terminar no me pienses largo la terminada dura en varios minutos eso una pregunta ¿has hecho alguna correlación en que la generación de especies tan rápida en esta zona con el desagrado rollo geológico de la región? exacto esa es muy buena pregunta sí de hecho lo que nosotros encontramos es que hubo un momento particular en el tiempo que es entre 6 y 3 millones de años en donde fue que estos padres empezaron a producir especies como locos ¿sí? y de hecho hay dos grupos que son los que produjeron especies como locos que están el análisis que hicimos los identifican estos dos de acá esos grupos son los que viven aquí en el norte de los Andes entre 6 y 3 millones de años fue que se dio el levantamiento más fuerte especialmente por ejemplo de la cordillera oriental entonces lo que creemos es en esa época en donde la geología es tan cambiante y tan dinámica se están creando un montón de oportunidades para separar las poblaciones básicamente la idea es la interacción entre no solo el paisaje quebrado sino el paisaje dinámico de través del tiempo cambiado y es en esos momentos en donde vemos ese curso bien y de lo último que quería hablar pero donde estoy pensando que si va a durar un ratito es sobre la importancia de Colombia entonces estos estudios que yo les he mostrado o sea yo no inventé nada de esto hay gente que ha estado trabajando en esto hace mucho tiempo en muchos sitios pero mi impresión es que mucha de esa gente se ha perdido cosas por no trabajar en Colombia por no digamos estudiar en detalle la diversidad de este sitio en el que nosotros tenemos la fortuna de haber nacido y vivir y poder trabajar y demás pues porque porque Colombia es tal vez digamos el país topográficamente más complejo más diverso en términos de ecosistemas y además tiene una posición geográfica muy particular es la puerta de entrada de dos continentes que estuvieron aislados por decenas de millones de años que fueron Norteamérica y Suramérica que solo se conectan hace que lo que ante poco cuando surge el ismo de Panamá entonces cualquier estudio que trata de entender la diversidad tropical la historia de las aves de esta región tiene que meter a Colombia y si uno mira la literatura de lo que la gente trabajó en la década del 80 del 90 principios de la década del 2000 cuando apareció la revolución de la biología molecular y demás Colombia era ese hueco negro entonces por un lado a la gente le daba miedo venir aquí tal vez por las condiciones que bien conocemos pero también el tema de que no hubiera infraestructura de investigación en muchos sitios aquí en Colombia y aparte sumarle las dificultades en términos de permisos logística y demás Colombia como que tradicionalmente fue un hueco negro pero no lo fue siempre de hecho las expediciones del Museo Americano de Historia Natural de hace 100 años lideradas por este señor Carl Chapman específicamente vinieron a Colombia por una razón muy particular que era exactamente lo que les acabo de decir este es el sitio especial para entender el origen de la diversidad tropical y esto está en el libro de Chapman de 1917 que con respecto a esto tengo que decir la primera vez que yo vi una cópia de este libro yo lo había visto citado muchas veces cuando yo era estudiante de pregrado y en esa época no existían los PDFs nunca había visto una imagen del libro de Chapman y nunca había tenido la oportunidad de ver qué era lo que decía ese señor quién era la primera copia que vi no se me olvida fue en la casa de Walter Weber en 1999 donde tenía dos copias del libro de Chapman entonces yo tímidamente le dije Walter puedo tocar el Chapman y ese momento a mí no se me olvida porque fue por primera vez ver las fotos de la expedición del Museo Americano en Historia Natural en Colombia en unos paisajes que básicamente hemos destruido desde entonces de una forma muy impresionante y hay una cita de Chapman en donde él está explicando por qué vinieron a Colombia entonces él decía Colombia es el centro de resolver los problemas de la diversidad tropical por ser ese punto neurálgico donde se juntan esas dos regiones y por su variedad de topografía y demás o sea ellos vinieron a Colombia con una idea muy específica y los estudiantes de biología que tengan la oportunidad de ver este libro que compro en la biblioteca de Walter verlo es muy impresionante el tipo de cosas que dijo Chapman hace 100 años digamos para mí es la frontera de la investigación de lo que yo estoy haciendo ahora este señor lo dijo hace 100 años ahora tenemos las herramientas para estudiar que él no tenía y les voy a contar entonces por qué creo que estudiar Colombia es fundamental repitiendo mi el último ejemplo del que les voy a hablar que es un trabajo que estamos de hecho desarrollando en este momento me da un poco de vergüenza pero esto es con permiso esta es la primera vez que voy a mostrar estos datos que son de la tesis de maestría de María Rosano que mientras yo estoy aquí disfrutando con ustedes ella está escribiendo locamente para el primer lunes pero me dio el permiso de presentarlos por primera vez ante alguien ante una audiencia y lo que María ha estado trabajando es esta especie de pato que seguramente ustedes conocen que es una especie muy interesante Oxibra jamaisensis o pato turrio que tiene una distribución latitudinal muy amplia entonces está desde el norte de Norteamérica hasta el puro sur de Sudamérica y tiene tres formas geográficas tres subespecies tres poblaciones que son distintas la de Norteamérica mostrada aquí en verde es Oxibra jamaisensis jamaisensis que se caracteriza porque tiene un cachete completante blanco esos patos viven exclusivamente en ambientes de tierras bajas lagunas en sitios de elevación en Colombia hay una población centrada en la cordillera oriental colombiana específicamente en el altiplano condivoyacense que se llama Oxibra jamaisensis andina que tiene dos cosas que la diferencian de la de Norteamérica primero el patrón de blanco en la cara es más reducido y segundo viven ambientes de altas elevaciones no la encuentra por debajo de los 1400 metros y la tercera forma que es Oxibra jamaisensis fenomínea entra un poquito al sur de Colombia Nariño tal vez en Puracén en los páramos del Cauca y está por todos los Andes hacia el sur llegando hacia Argentina cuando llega uno a la parte más sur de los Andes en Patagonia en Tierra del Fuego los patos que están en la alta montaña y aquí no es como en el altiplano condivoyacense sino están digamos en el lago Titicaca y ambientes de muy alta elevación a 4000 metros en la cresta de los Andes en el sur de Sudamérica bajan a las tierras bajas que están en el del mar entonces es un sistema digamos bien llamativo que a la gente por mucho tiempo le llamó la atención esos patos de donde son son patos de Norteamérica que llegaron a Sudamérica y se expandieron atrás de los Andes o son patos del sur de Sudamérica que se dispersaron en la otra dirección y esa es una pregunta que le ha llamado la atención a la gente hace mucho tiempo en el Tielsa desde el 85 está especulando sobre este problema y les hablo acerca del problema de ignorar poblaciones colombianas esto es un artículo que va a salir esta semana en una revista que se llama Molecular Ecology María Losano la estudiante que trabajó en esto es autora de este artículo o sea nos vamos a criticar a nosotros mismos de una cosa que ni siquiera se había utilizado entonces ¿qué fue lo que miramos en esos patos? pues la historia es interesante porque fíjense en Norteamérica ellos viven en las tierras bajas en Sudamérica vienen ambientes de muy alta montaña y por allá del sur de Sudamérica también están las tierras bajas vivir en la alta montaña es un desafío principalmente por dos razones una razones de temperatura hace mucho frío pero la que nos interesa en particular tiene que ver con las concentraciones de oxígeno entonces elevaciones más altas la presión parcial de todos los gases disminuye y el efecto que eso tiene es que la presión parcial de oxígeno es reducida y es digamos mucho más difícil extraer oxígeno a partir del aire en ambientes de tierras bajas entonces son unos patos gringos adaptados a ambientes de tierras bajas si el escenario es que ellos vienen del norte y entran a Sudamérica estarían digamos pobremente adaptados si la puerta de entrada es Colombia y ellos llevan y se encuentran en el ambiente de alta montaña del articlano condivoyacense y ahí es donde vive entonces lo que se nos ocurrió hacer acá o se le ocurrió más bien a un colaborador que se llama Kevin McCracken de la Universidad de Alaska fue mirar ya no cualquier gen que es lo que les estaba mostrando ahorita en todos los otros ejemplos eran básicamente genes que son fáciles de estudiar o porque son variables porque ya otra gente los ha trabajado aquí estudiamos el gen que podría ser importante que es uno de los genes que está involucrado con las hemoglobinas y que lo que hace es determinar la afinidad que tiene la hemoglobina por el oxígeno entonces la hemoglobina que está en los glóbulos rojos es la proteína que básicamente captura el oxígeno en la sangre a partir del oxígeno que lo inspira y luego ahí nos lleva los tejidos los suelta para que los tejidos hagan sus funciones fisiológicas una adaptación que se ha visto en muchos sitios por ejemplo gansos que viven en el tíbet no sé si han visto esos videos donde los gansos cruzan migrando por encima del tíbet tienen unas adaptaciones en este gen que hacen que entonces un cambio genético que hace que la molécula de la hemoglobina sea más afín por el oxígeno entonces en un ambiente donde hay poco oxígeno la molécula coge más entonces el organismo puede respirar más eficientemente entonces que fue lo que hicieron Kevin, María y sus colegas se consideran ese gen de la hemoglobina y lo que encontraron fue lo siguiente aquí cada una de estas cajitas es un genotipo o sea una secuencia de esos genes y cada bolita es un individuo en gris están los patos de norteamérica en rosado están los patos de lo que ellos llamaron andes tropicales que es Ecuador Perú Bolivia y el norte de Argentina en ambientes de alta montaña ah no Ecuador Perú y Bolivia perdón y en amarillo es el sur de los andes que es Argentina bajando hacia tierra del fuego Patagonia y demás entonces ¿qué encontraron ellos? dos cosas llamativas lo primero es si cada cajita de estas es una variante de ese geno es un alelo si usamos la jerga de la genética fíjense que hay más alelos en Norteamérica que en toda Sudamérica de hecho en Sudamérica hay dos perdón tres alelos este que lo tienen casi todos los individuos este otro y este otro acá ¿sí? en Norteamérica fácilmente el 15 o algo por lo que estoy ¿ok? entonces esto es dogma de la genética de poblaciones una población que tiene más variabilidad seguramente es más vieja porque ha tenido más tiempo para acumular mutaciones a través del tiempo entonces lo que ellos sugirieron fue oye estos patos vienen de Norteamérica porque tienen más variación genética y esto lo encontraron no solo en la neoglobina sino en un montón de genes diferentes que miraron y lo más interesante que ellos encontraron fue esto estas rayitas lo que indican es una mutación o sea un cambio en donde una base nitrogenada del ADN una adenina timina citocina o guanina cambia una ¿si? y encontraron ellos que en la posición 350 ¿qué? 318 de ese gen hay una diferencia entre los de Norteamérica y los de Sudamérica los de Norteamérica tienen una citocina los de Sudamérica tienen una guanina ¿qué quiere decir eso? se pusieron a mirar y el sitio en donde está esa mutación en esa proteína es un sitio que básicamente le cambia la forma por completo y se la cambia de tal manera que si usted en lugar de tener una G una C perdón tiene una G ahí la hemoglobina es más afín por la toxina entonces tenían la historia perfecta los patos vienen de Norteamérica con una hemoglobina que tiene baja afinidad por la toxina se meten a Sudamérica y seguramente se adaptan y aparece una característica que hace que tengan una hemoglobina que salta del café por la toxina ¿si? aquí hay otro cambio cuando ellos y ellos encuentran que ese cambio concuerda con los patos que vienen en las tierras bajas por allá en Argentina se pusieron a ver y acá no es un cambio sino son dos esos dos cambios están en una parte de la proteína que hacen que otra vez sea menos afín por la toxina entonces la historia es perfecta los patos vienen del norte allá hay más variabilidad genética entran a Sudamérica se adaptan la hemoglobina cambia ahora pueden respirar el oxígeno en la alta montaña ya tienen eso entonces se pueden dispersar por todos los Andes hacia el sur y cuando llegan hacia el sur y se meten a las tierras bajas usted en las tierras bajas no quiere una hemoglobina muy afín por la toxina ¿por qué? porque si tiene demasiado oxígeno en la sangre hay problemas ya de oxidación radicales libres envejecimiento rápido enfermedades etcétera ahí entonces sería adaptativo perder las adaptaciones que ganaron originales entonces la historia es muy bonita va a salir el molécula de Ecology en la portada de la revista yo dije y ahí sí ¿por qué no esperamos a tener poblaciones colombianas? no quisieron esperar pero entonces la historia que les produjeron es esta los patos son de Norteamérica están adaptados a las tierras bajas esta es más una historia que uno podría contar entran a Sudamérica cambian su hemoglobina de manera que ahora pueden vivir en la alta montaña pues vienen felices ahí se dispersan a lo largo de los Andes gracias a su hemoglobina adaptada a las condiciones de alta montaña y luego se pueden bajar otra vez gracias a que la hemoglobina volvió a cambiar entonces después de mucho trabajo capturar patos vivos es muy difícil trabajamos básicamente en dos lagunas muy cerca de Bogotá San María trabajó muy duro y agarró más a unos 30 patos todos en la misma lagunita cerca de Huasca muy cerquita de Bogotá lo que hicimos fue secuenciar los genes de las hemoglobinas de esos patos aquí no hay ni uno de Colombia lo que encontramos fue muy interesante pero antes de mostrarles que encontramos yo dije el patrón general es uno de América los patos tienen blanco en la cara en el sur de Sudamérica no tienen nada y en Colombia son así pues son así pero en realidad lo que hay en Colombia es un montón de variación son cuatro patos capturados exactamente en el mismo sitio el mismo día hay unos que tienen cara de gringos y hay otros que tienen cara de peruanos en la población colombiana hay toda clase de variabilidad en el patrón del fenotipo y de hecho eso lo describió Fielsa hace muchísimo tiempo o sea la gente ya ha sabido ¿qué pasa con las hemoglobinas? la historia es un poquito más complicada en Colombia en esa lagunita de Huasca hay muchos individuos que tienen la superhemoglobina adaptada para vivir en las tierras altas que son estos de acá pero hay un montón que tienen la hemoglobina norteamericana esencialmente de hecho la población colombiana tiene casi tanta variación genética como las poblaciones de toda Norteamérica y estos son patos todos capturados en 15 días en una laguna que mide 200 metros por 300 metros cerca de Bogotá entonces la historia no es tan simple todos estos son individuos que viven en Colombia en ambientes de alta montaña y tienen la hemoglobina que no sirve supuestamente para vivir en ambientes de alta montaña entonces la historia que va a salir publicada ahorita tiene un problemita y es que no considero las poblaciones colombianas la situación es mucho más enredada de lo que uno la pinta ya hemos hecho varios análisis o mal ya he hecho varios análisis parece que la población colombiana es un sitio en donde de hecho hay flujo de genes tanto de Norteamérica como de Sudamérica y la situación está ahí que no podemos saber de dónde son esos patos ni siquiera podemos saber si es cierto que vienen del norte y se movieron hacia el sur la historia es muchísimo más enredada y tal vez más interesante pero entonces ahora nos toca escribir un artículo criticándonos bien y ahora sí lo último de lo que quería hablar todas estas cosas que yo les estoy mostrando acá tal vez parecen un poquito esotéricas son como investigación muy básica pero esta mañana por ejemplo hablábamos con Juan Lázaro de que pues hay gente que debe estar haciendo investigación básica y a la vez debe haber gente que está haciendo investigación más aplicada y haciendo digamos trabajos de conservación en el campo que son los que digamos tienen un verdadero impacto por supuesto todos sabemos por la importancia de cuidar el medio ambiente y todo lo demás pero quiero dejarles un mensaje que tal vez no me da pena decir es egoísta pero yo creo que una de las mejores razones o tal vez una razón que ustedes deberían agregar al arsenal para al momento de defender la importancia de la conservación de las aves y el medio ambiente y demás es que teniendo ambientes conservados y teniendo las aves que viven ahí podemos hacer cosas como las que nosotros estamos haciendo si no tuviéramos esos pájaros si no tuviéramos esos ambientes si no pudiéramos ir a la Sierra Nevada y hacer todo lo que hemos hecho si el ambiente estuviera destruido pues no aprenderíamos cosas que yo creo que son interesantes tal vez para satisfacer una curiosidad pero digamos en términos de una sociedad que hace muchas cosas distintas tener científicos que estén trabajando activamente en problemas que tal vez no tengan una aplicación directa es útil y es interesante y es bonito y es importante y entonces termino con esto este fue uno de los viajes que yo hice a pajalear tal vez más impresionantes de mi vida y fue en el mismo viaje que conducí a la casa de Walter a esculcarle el libro de Chapa que fue justo después de que gracias al trabajo de Juan Lázaro de nuevo encontraron este sitio en el norte de la actividad central en Anuría Antioquia que en ese momento era un predio privado entiendo que hoy se conoce como la reserva de la porzosa que gracias al trabajo de Juan y mucha otra gente ha sido protegido por Juan Lázaro por mucho tiempo pues en ese sitio en una de las primeras salidas que hicieron Andrés Cuerpo y sus colegas encontraron este padrito que lo escribieron en el nombre del 2001 con Juan Lázaro Walter Weber y Pagos Weber que existían entonces en esos bosques que a mí me impresionaron yo nunca había visto algo que no podía decir oye esto es la selva andina entonces es un ambiente de montaña cubierto por nubes y demás donde hay unos anabolotes gigantes usted puede caminar en el sotobosque y no es ese rastrojo típico que uno está acostumbrado en ambientes perturbados un sitio muy impresionante pero una de las cosas que vimos ahí aparte de todos los pájaros bojitos y demás que hay y que logramos ver en el Bipagos en ese viaje este individuo fue uno de los que se usó para la descripción a mí me impactó mucho esto esa foto es de las si ya ven que eran mal fotógrafos así la tomé yo en La Fruzosa de hecho es de la finca de al lado y entonces es muy impactante entonces cómo ese bosque tan bonito que podía existir en ese sitio esto seguramente lo destruyeron en cuestión de días si esto hubiera avanzado a una taza a la taza a la que iba y Juan Lázaro y sus colegas no hubieran entrado allá y de pronto hubiéramos perdido esos que para siempre hubiéramos perdido la oportunidad de descubrir el Bipagos Web pero también debemos hacernos preguntas como las que estábamos mostrando ahorita que yo creo que son muy relevantes y en ese contexto pues sí vivimos en un país que es muy rico altamente diverso tenemos muchas cosas por encontrar pero cada vez tenemos menos donde encontrarlas yo todavía no puedo creer yo tengo que ir mañana a ver esto vamos a ir el sitio donde está el triófilo que encontró Carlos Esteban uno de los sitios donde el ambiente está tal vez más perturbado sitios de fincas de recreo aquí de Medellín que la gente simplemente había pasado desapercibido de este paro y eso me parece pues fue muy impactante y muy emocionante el hallazgo de Carlos Esteban y demás pero a veces fue muy triste saber que el ambiente donde existe esa especie única de Colombia que la acabamos de descubrir y publicar en el 2012 está a punto de ser inundado por proyectos hidroeléctricos que tal vez van a acabar con buena parte del ambiente donde ese pájaro vive si eso pasa vamos a perder la oportunidad de hacer preguntas interesantes sobre la evolución de esos animales y eso me parecería demasiado triste y esto que estoy diciendo el argumento egoísta que les decía como que yo lo fui madurando poco a poco pero luego me encontré que alguien lo había propuesto y esto es un creo que no tengo tiempo de leer todo eso si alguien de rápido puede ir viéndolo de un filósofo ambiental que se llama Sarkar y lo que él dice es básicamente que uno de los principales argumentos que uno debería poder esgrimir sin que le dé pena es que el valor principal de la biodiversidad es que nos da la oportunidad de estudiarla y que estudiándola podemos aprender muchas cosas podemos progresar intelectualmente y eso es un ejercicio que a cualquier sociedad le sirve así la investigación que uno haga parece que digamos relativamente esotérica y me llama la atención que muchos esfuerzos de conservación se enfocan en cuál es el valor utilitario de la biodiversidad cuánto vale el bosque amazónico porque ahí está la cura contra el cáncer cuánto vale en términos de la cantidad de descubrimientos científicos que podamos hacer eso es incuantificable y el punto es si no logramos conservar los ambientes pues difícilmente los biólogos vamos a tener trabajo y una de las cosas que dice Sarka que me parece muy sabia es esto no es sólo con los biólogos cualquier persona debería apreciar la importancia que tiene poder estudiar la naturaleza en condiciones más o menos adecuadas y hacerse preguntas como las que les he presentado hoy y he tratado de contestar y eso digamos tener esos ambientes es lo que le da la oportunidad de hacer las cosas que a ustedes les gustan y que a mí me gustan que es salir al campo poder observar la naturaleza hacerse preguntas ser curioso y ir con un grupo de estudiantes esto es en el tatamáx creo que fue la vez que coincidimos con Diego y Laura si no conservamos vamos a perder simplemente la oportunidad de eso y creo que no nos da pena decir yo quiero tener bosques bien conservados porque quiero ir a estudiarlos y eso es un argumento bastante válido que la gente rara vez propone entonces con eso creo que termino les agradezco muchísimo por su atención a la invitación otra vez no sé si tienen preguntas gracias yo tengo una pregunta si en una gota de sangre pueden encontrar toda la información genética de un individuo ¿por qué lo siguen sacrificando? la pregunta es siempre digamos que no siempre sacrificamos a los individuos por ejemplo el estudio de los patos que les mostré todos los individuos que capturamos los libramos por ejemplo porque toda la información que necesitamos la podemos sacar de ahí de hecho no podemos sacar cosas como cuantificar con cuidado el patrón de la cara pero eso lo podemos hacer con fotos y es un sistema donde no parece necesario sacrificar a esos individuos además estamos estudiando aspectos de la fisiología entonces no solo sacamos sangre para ADN sino también para estudiar cosas como la concentración de las hemoglobinas medir que tan afines son las hemoglobinas por lo que sí hay estudios de estos que si se pueden hacer en ausencia de especímenes pero hay muchas situaciones en donde el especímen le dice a uno muchas cosas que la sangre solita no le dice por ejemplo en el sistema de digamos la forma en que hemos descubierto especies de tapaculos en la mayoría de los casos es con muestras que están en el museo que hay una muestra de tejido que está asociada con ellas y que yo secuencio la ADN y digo esta vaina es rara si yo no tengo el especímen no puedo ir a estudiarlo y decir ah si mire es que tiene X y Y características y le puedo medir todo lo necesario para si simplemente la gente puede coleccionar la sangre y guardar la sangre luego no tenemos esos especímenes que son testigos de que podemos encontrar cosas diferentes lo otro es para muchos de los estudios que nosotros hacemos es necesitamos tener un animal en condiciones donde podemos medir cosas más o menos rigurosamente no les conté pero por ejemplo un sistema en el que hemos estudiado y hemos coleccionado bastantes pájaros es Andrea Morales trabajó con zonas de vibración de rancocelos en donde hay poblaciones que tienen rabadillas amarillas y otros que tienen rabadillas rojas y uno encuentra todos los intermedios de naranja y demás para estudiar el detalle que es lo que está pasando ahí si por ejemplo tenemos dos especies formándose o algo por el estilo necesitamos poder cuantificar con cuidado el plumar el color del plumar para eso necesitamos usar aparatos que no podemos llevar al campo las medidas no son repetibles si usted no tiene los especímenes uno al lado del otro con el instrumento calibrado entonces yo creo digamos hay un inmenso valor en los especímenes en el sentido de que permiten hacer cosas que con otras técnicas no se podrían pero también aprecio que hay casos donde de pronto no es necesario y el último punto que sí me parece muy importante es el valor de coleccionar los especímenes yo creo que en buena parte tiene que ver con que no sabemos para qué pueden ser usados en el futuro y mucho de lo que nosotros hemos hecho de hecho en el trabajo de Andrea usamos especímenes de chapman colectados en 1910 para contestar preguntas acerca de uy qué tanto están hibridando estos pájaros en 1910 qué tanto están hibridando en el 2007 chapman jamás se imaginó ni siquiera que existía una cosa que se llamaba ADN nosotros podemos irse con el ADN de esos organismos entonces sí hemos dicho siempre no es que a los a los quienes trabajamos cercanamente con los museos nos fascinen matar pájaros pero digamos ese sacrificio hace es valida pena cuando hay ese valor agregado en la información me confundo en la forma de tu discurso de la presentación el énfasis que pones a Colombia nación versus Colombia territorio por qué no hablar de una región biogeográfica que compartimos con Venezuela y Ecuador por qué insistir por ejemplo en que los zapacudos llegaron a Colombia Colombia no existía Colombia existió pues creo que desde el punto de vista evolutivo Colombia empieza a existir desde los años 1950 que comenzamos a destruir y ya intervenimos en la evolución pero antes de 1950 Colombia no existía para esto sabes y van a caer 5 millones de años por qué te gusta ese discurso de Colombia y no zona biogeográfica territorio andino porque yo que a los vatos nunca mencionó a Colombia ya le dijo tropical antes ella no ha hablado de aquí es toda la razón y ese es el lenguaje coloquial más usado por tratar mal usado por tratar de hacerlo como así científico y evidentemente para bien claro Colombia no tiene nada en el sentido de cuáles son los límites de Colombia son límites políticos de lo que yo estoy hablando en realidad y por eso de hecho veladamente estaba por ahí en la primera diapositiva cuando dije Colombia como máquina de producción de especies ahí decía en realidad Colombia o el norte de los Andes o la región esta del norte de Sudamérica y esencialmente yo diría la región norandina de lo que estoy hablando en donde hay esencialmente dos cosas ese punto de conexión entre norte, centro y Sudamérica y el tema de los Andes separando Amazonía Chocó y las tierras bajas del Cariot y en toda la región ¿cuál? Con la destrucción del medio ambiente como continúa en todo el globo ¿usted cree que no es sustante para ustedes el trabajo que están haciendo para el futuro? ¿por qué puede ser que no va a haber nada o muy poca cosa y solamente queda lo que queda en los libros o en el zoológico? pues por eso yo quiero ser optimista y decir todavía tenemos mucho por hacer pero sí hay muchas cosas en donde ambientes o sea la situación aquí del cañón del cauca me parece muy triste si con los Esteban no hubiera encontrado hace un par de años y anda el proyecto y se extingue nos lo habíamos perdido para siempre y puede que haya muchos fenómenos como estos que yo estoy hablando a hablar que los podemos perder afortunadamente todavía hay mucho por hacer no nos faltan las ideas y no nos faltan los sitios para ir pero sí pensando en un futuro que es lo que le vamos a dejar a los investigadores que quieren seguir los pasos es complicado porque si destruye la parte de la mitad de los patos si eso se va ¿cómo vas a tener la condición de esto? exactamente ¿más preguntas? si yo no me quiero decir que también con la pregunta el trabajo del pato y con las diapositivas que nos mostraste al principio que es un análisis y se puede determinar más o menos la edad de la especie de la misma manera la aplicaron en este trabajo para determinar qué tan nueva son las especies que están en Sudamérica con respecto a la de Norteamérica para tratar de conobrar aún más y dar más pruebas de lo que es construir el estudio sin considerar el problema de color si si lo hicimos pero ahí no es tan fácil porque como les mostré hay unos digamos alelos unas copias de los genes que son compartidas entre las diferentes zonas entonces ahí tiene uno el problema de eso lo que quiere decir es que es muy reciente no ha tenido tiempo para que se diferencien o es que se separaron hace mucho tiempo y hace poco se han vuelto a entremezclar y eso es un problema que es muy difícil de resolver pero el mensaje es que esto parece ser muy reciente es del pleistoceno de los últimos 100 mil años seguramente pero claro esos partos seguramente en alguna parte existían tal vez en Norteamérica antes si tener la ola de cristal pero como con tu sentimiento de lo que pasa en Colombia y cuánta gente está estudiando y cuánto laboratorio hay más como tú yo sabía trabajando cuánto tiempo vamos a seguir teniendo uno o dos pájaros nuevos por año en Colombia va a seguir así un tiempo no sé yo creo que el boom de encontrar muchas especies son dos cosas una es la oportunidad que la gente está teniendo de salir a sitios explorados cuando de pronto antes no íbamos pero otro tiene que ver más es con las técnicas para estudiar en detalle lo que pensábamos que era una sola cosa y en la medida en que la gente debemos de meter al diente con técnicas más detalladas yo creo que esto no o sea muchas de esas especies de hambre de distribución seguramente son varias cosas hace poco Andrés Cuervo y varios colegas encontraron que de limófila caudata que padarito de montaña que no va en todos los parques y usted mira con cuidado en Colombia hay cuatro especies y nosotros llevamos ya años trabajando en un sistema que es el sistema de gragaria rúfula que se reconoce una o dos especies desde Colombia que es el punto más norte de la distribución hasta Bolivia ya hemos mirado en términos de variación genética todas las poblaciones y los de Smithsonian ya miraron la variación en vocalizaciones y el resultado es abomador lo que llamamos de la larga rúfula son por lo menos 21 especies diferentes de las cuales 7 viven en Colombia y es entonces cuando usted mira con cuidado o sea la diversidad estamos lejos de que busquemos el trabajo de describir lo que no sé es que tanto como oportunidad del hallazgo así superglamativo es algo muy bueno pero siempre hay muchos sitios donde escriben Daniel alguien ha hecho el experimento de lo que están definiendo como especies separadas pues muy difícil pero volvelas a juntar en las condiciones en alguna parte en una burbuja y ver qué va a pasar pues porque es que la definición de especies es que no se puede reproducir ¿cierto? pero si las condiciones se llegan y se volvieran a ajustar ¿alguien ha hecho ese experimento? no y yo creo que sería muy difícil pues mejor dicho hay muchos experimentos en donde lo que hacen que por ejemplo traen aves de condiciones silvestres y las ponen en cautiverio se reproducen es que no tienen cualquier más pero digamos en el ambiente donde ellos están en sus condiciones particulares y tienen la capacidad de escoger nunca se van a reproducir entonces es muy difícil y vamos a ver en ese caso gran área rúcula por ejemplo dos de los endémicos colombianos que vamos a proponer es uno de la Sierra Nevada de Santa Marta el otro es de Perijá y otras de las rúculas son por allá del sur de Bolivia luego qué oportunidades hay que se vuelvan a encontrar nunca pero seguramente con dicho lo que decimos es son muy diferentes genéticamente cantan muy diferente y son tan o más diferentes que las especies de gran área que ya reconocemos no hay ninguna oportunidad de que el bicho de Bolivia llegue a la sierra son especies distintas pero sí pero se puede acelerar la evolución eventualmente si el ser humano puede acelerar la evolución de algunas especies o no si seguramente el ser humano digamos si uno piensa en evolución en el sentido más amplio que es simplemente el cambio de las poblaciones a través del tiempo no necesariamente formar especies hay muchísimos ejemplos de que los seres humanos han incluso reversado el curso de la evolución un ejemplo chévere es en Galápagos en las islas Galápagos ustedes saben que hay los 14 pinzones del árbol que tienen tamaños de pico diferentes que supuestamente han evolucionado cada uno en una isla diferente donde se han adaptado a una comida distinta y luego se pueden encontrar y ya no se viene hay una isla yo no me acuerdo cuál es una de las islas relativamente grandes donde empezaron a ver que en los 70 más o menos había ambientes en donde en alguna parte de la isla había principalmente semillas chiquitas y en otra parte de la isla principalmente semillas grandes y se empezaron a fijar y encontraban que en la población uno ya veía pájaros o de pico chiquito o de pico grande que eran en camino entonces de formar dos especies diferentes cuando llega el turismo a Galápagos y la gente quiere tomarse en las fotos con las pinciones de Darwin y que se le paren encima y que empezaron a poner comederos en donde lo que echaban era una mezcla de semillas y en 20 años lo que eran esas dos poblaciones aparentemente diferentes se volvieron otra vez una otra cosa y hay muchos ejemplos de seres humanos causando cambios los que están mejor documentados por ejemplo son en animales mamíferos que son objeto de cacería entonces digamos en un venado en un ciervo un alce a través del tiempo cuáles son los individuos que han sido privilegiados los individuos más grandes que tienen la ornamenta más grande que implica que le van a ganar a los otros machos y van a tener acceso a las hembras cuáles son los venados que buscan los cazadores los más grandes los más bonitos y ya hay mucha evidencia en muchos sitios de que entonces esa actividad humana ha causado que las poblaciones ahora cada vez tienen cuerpos más pequeños porque la selección sexual había producido individuos con cuernos grandes y ahora el efecto humano favorece a los de cuernos chiquitos y uno que es más obvio es por ejemplo la gente a veces se pregunta oiga porque las pesquerías de un momento a otro dejan de ser rentables y hay un caso famoso que es el bacalao en el Atlántico Norte el bacalao es un pez gigante y que alcanzar la madurez sexual a sus animales seguramente les toma años y que hacían las pesquerías pues que es lo que quieren el bacalao más grande y el más grande y el más grande y si el tamaño está determinado por genes esto lo que está haciendo a través del tiempo es matando a los grandes a los chiquitos cada vez les va mejor y esencialmente el problema del colapso de la pesquería del bacalao es que las poblaciones evolucionaron y ahora son principalmente individuos chiquitos pescar esos bacalaos no es rentable y esa industria se quebró o sea hay muchos ejemplos donde seres humanos pueden afectar la evolución me parece muy interesante la universidad y tu trabajo y la revolución científica que están haciendo esto ¿cómo está ayudando a que las políticas de conservación o cómo está presionando a que las políticas de conservación en Colombia efectivamente se den cuenta de esto y por supuesto despierten ante la necesidad de cuidar lo que tenemos si pues eso siempre la pregunta yo francamente siento que hago muy poco directamente uno quisiera poder hacer todo pero siempre es limitado y o sea francamente que las entidades de conservación le pongan atención al biológico me parece complicado porque son entonces decisiones que pesan no solo el conocimiento científico básico sino consideraciones sociales políticas económicas en un día pues sí a mí me gustaría mucho tener un impacto pero me parece difícil por eso me parece importante que haya gente que esté trabajando y me gusta ver digamos en esta charla veo varios que tienen intereses en conservación y de pronto se llevan algo de acá y le pueden decir a su corporación regional acerca de la importancia de este tipo de cosas pero digamos francamente que yo diga que yo soy un interlocutor que estoy teniendo un impacto me parece difícil está bien es que probablemente los científicos no hacen eso pero si deberían de tener un respaldo porque están en la universidad tal vez más simbólica de este país que está haciendo esa universidad o cómo estás si tú vas a llamar la atención para que de ellos sean los que demuestren el trabajo que están haciendo científicos todo el la universidad tiene que ser un esfuerzo para que tú puedas hacer todo ese trabajo entonces ¿cómo están ellos mostrando eso que corresponde para que de ellos si es que el tema es cuando uno dice qué están haciendo ellos pero es que ¿quiénes son ellos? ellos somos nosotros la universidad somos nosotros y si no sé o sea sería útil que una persona tuviera como trabajo a mi trabajo es tomar el conocimiento científico y llevarlo y eso es lo que siempre pasa por eso yo creo que hay gente como Juan Lázaro y sus colegas que pueden venir a estas conferencias y llevarse información allá voy a dar la palabra allí que está mencionando sí pero no sé qué opina de la distribución geográfica de un cordio como el jabilado que es nativo de Portugal y también es nativo de países sanitarios o no afro de Chile ¿qué pasó ahí? un ejemplo más cercano que hemos trabajado digamos dentro de Colombia esos casos raros de distribuciones disyuntas son muy interesantes por ejemplo hay un colibrí que se llama Antosepala que tiene poblaciones en Colombia en la Sierra Nevada de Santa Marta y en el Cauca y en el Huila digamos en la parte sur de la región andina ¿cómo pasa eso? seguramente en ese caso pues uno se imaginaría una especie que tiene una distribución muy amplia y que se extingue en una parte y lo que quedan son como esos relictos o una posibilidad son eventos como de dispersión a grandes distancias otro interesante por ejemplo en la Alondra Eremophila alpestris que es una especie que tiene una distribución no lo haré polártica está por toda Norteamérica Europa Asia en latitudes frías templadas y en la sabana de Bogotá colombiana eso seguramente era tal vez una especie migratoria que migraba y resultaron quedarse en la sabana de Bogotá es difícil saber ¿y por qué no nuestras diferencias por ejemplo de la vinagro son muy similares a las dos? pues puede ser por ejemplo que los ambientes en donde vivan son muy parecidos entonces a través del tiempo no han cambiado o puede ser que se vean muy similares y si usted mira a nivel genético por ejemplo en el caso de los tapaculos o a los cantos en los que edad dicen pueden encontrar sorpresas la pregunta es como de los permisos de investigación con todas las dificultades que hay en este momento si un permiso simplemente ir a poner redes es ya supremamente complicado ¿cómo están haciendo ustedes para manejar los productos de acceso a recursos genéticos que usted ha usado prácticamente en los lados de la pandemia? ese es un tema muy complicado en el que yo he tratado de ser pragmático en donde yo pido permiso para todo yo soy creo el investigador que tiene más permisos en Colombia tengo cuatro pero tengo tal vez 30 proyectos y yo creo que pues ante una situación en donde claramente hay una legislación que no funciona para hacer la investigación científica los científicos no podemos parar y yo trato de ajustarme a las cosas pero los tiempos por ejemplo damos una tesis de pregrado que dura seis meses o una tesis de maestría que dura un año y medio y un proceso en el ministerio para obtener todo el trámite que dura tres como que básicamente no podríamos hacer nada yo creo que es importante para todos hemos hecho el esfuerzo de pedir los permisos y demás pero que eso se complete difícil entonces de hecho ahí si la universidad estamos trabajando activamente tratando de ver si podemos cambiar la legislación de alguna forma de hecho tengo mucha curiosidad ayer por la tarde no alcancé a hablar con mi jefe hoy tuvieron una reunión con el ministro del medio ambiente y eran los rectores de los Andes la nacional la javeriana y la universidad de Antioquia cada uno con un representante científico y lo que iban a ver era decirle al ministro por qué la cosa no funciona y proponerle una cosa mucho más expérita de verdad es absurdo que los permisos para títulos mineros explotación forestal ese tipo de cosas es casi en un formato y sale de una y un proceso de investigación para estudiar los patos de la lagunita que nadie sabe ni existen puede durar tres años y totalmente es pactado o sea no somos totalmente ilegales pero volviendo al tema de la revolución ¿en qué queda? pues tenía entendido que el cacao era original del Amazonas porque es donde más variabilidad de cacao había el café era de Etiopía porque era donde más variabilidad había pero usted me estoy encontrando con que lo parece que está muy lejano a la realidad la variabilidad no indica o bien si tal vez yo lo puse muy fuerte la evidencia tiende a apoyar principalmente la idea del origen norteamericano en el caso de los patos estos pero no solamente uno puede mirar que tan variables son las poblaciones sino digamos por los mismos datos mirándolos más detalladamente uno puede mirar incluso como están relacionados los alevos entonces cuáles alevos cuáles copias de los genes serían más viejas cuáles más nuevas y con el base en ese tipo de cosas si se pueden hacer inferencias pero digamos si es un patrón general que donde existe mayor variabilidad es como las áreas de origen como seres humanos por ejemplo en África hay mucha más variabilidad que en todo el planeta todo el resto del planeta hay 44 permisos de investigación científica en el país sabe que tenéis una pregunta ¿sí? 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 allá tenemos una nativa si no he trabajado en San Andrés me interesaría mucho tengo un colega que ha trabajado mucho en las antillas menores y quiere saber cosas sobre San Andrés los continentales que hemos ido a vivir allá y mucha gente ha llevado a ver que aquí en el continente de Colombia no es la Paloma y está causando daños en el medio ambiente tendremos que ir ¿hay otra vez? bueno muchas gracias gracias información breve sobre la próxima conferencia que era de un venezolano que iba a hablar de los tepuis va a quedar aplazada por problemas logísticos para febrero